Bienvenidos a la sesión de ElectroTutorial de virtualedu.es, OPAM, Amplificador Cooperacional, modelo 93. Tenemos este caso aquí, un OPAM, que actúa o tiene un condensador, que es este de aquí de 20 microfaradios. Entonces nos dice dos cosas. Aquí este condensador en estado permanente, o sobre la vez ya esté permanente, significa que ya está cargado el condensador o descargado y bloquea el paso de la corriente. Permanente estará cargado o descargado y bloquea el paso de la corriente. Y antes y después de cerrar este interruptor. Entonces vamos a hacer el primer caso, que sería, vamos a hacer más copias, para luego si hace falta. Dejamos uno aquí. Entonces al primer caso lo que hacemos es, si es antes de cerrar este interruptor, esto de aquí es como si no estuviera. Cogemos el segundo este de aquí. Primer caso es con el interruptor abierto. Esto está, el circuito está abierto y esto de aquí es como si no existiera. Y este es el circuito que tenemos. Vamos a calcular. El condensador está en paralelo con esta resistencia. Por lo tanto, la carga de un condensador en paralelo con la resistencia es igual al voltaje que hay entre los extremos de esta resistencia. Voltaje aquí, que podemos llamar V0. No es V0, normalmente es la salida de condensador. Lo ponemos aquí, viendo que aquí hay una resistencia todavía de 4K. Pero vamos a llamar esto V0, voltaje aquí de salida, que es el voltaje que habrá entre aquí y tierra, V0. Si aquí hay V0 y aquí hay 0, aquí hay V0. Y este de aquí estará cargado, si está cargado, también con un voltaje igual a este V0. Entonces vamos a calcular V0 y sabremos el voltaje que hay a través de él, cargando entre los extremos del condensador. Tenemos aquí el condensador alimentado, suponemos que no está saturado. Que aquí las corrientes que hay, tanto positiva como negativa, es mayor que la de salida. Por lo tanto, da igual. Yo siempre esto es mayor que la de salida y no se satura. Si está no saturado, no saturado. No saturado. Bien, y tenemos aquí una fuente de 5 voltios, el pin no inversor y el pin inversor. Tenemos una realimentación negativa, negative feedback. Negative feedback sabemos que hace que el voltaje positivo igual al voltaje en el pin positivo igual al voltaje en el pin negativo. Ahí tenemos 0 voltios, aquí menos más sube 5 voltios, aquí tengo 5 voltios, aquí tengo 5 voltios. Tengo 5 voltios en el pin positivo. Voltaje en el positivo será 5 voltios. Entonces, el voltaje en el negativo tiene que ser también lo mismo. Aquí el voltaje veremos que tiene que ser, si es realimentación negativa o una resistencia que une la salida con el pin inversor, aquí tengo que tener 5 voltios. Bien, ¿qué más cosas vemos aquí? Bueno, pues vamos a calcular entonces. Entonces, este de aquí, V0, le voy a cambiar efectivamente el nombre. Le vamos a poner VA, Vc del condensador. Y esto de aquí también será, la que hay de voltaje aquí será Vc. Y llamaré V0 a la salida justo del, aquí esto de aquí será V0. Aquí tengo V0. Aquí tengo 5 voltios, aquí tengo V0. Si aquí hay un voltaje 0, sabemos que en el pin inversor y no inversor no entra corriente. Si esto no entra corriente, no entra corriente por aquí, quiere decir que toda la corriente que viene por aquí, luego se irá por aquí. Y esto será un divisor de corriente, un divisor de tensión. Tenemos un divisor de corriente, de tensión, V0 arriba. Entonces el voltaje aquí en medio, voltaje medio es voltaje B, llamamos B el voltaje aquí. Bueno, podría ser negativo. Un voltaje, ponemos Vn, voltaje en el pin negativo. V0 será el voltaje total, que es V0, por divisor de tensión, resistencia de abajo, 2,5. Entre la resistencia total, 2,5 y 22,5 da 25. Vn sabemos que vale, tiene que ser 5 voltios porque al tener negative feedback los dos voltajes se igualan. Esto es 5 voltios. De aquí puedo espejar V0. V0 será 25 por 5 entre 2,5. 25 por 5, 25 por 5 igual entre 2,5. 50. V0 me sale aquí, tiene que ser 50 voltios. Ya tenemos V0 en este estado, pero tengo que saber el voltaje aquí. Ahora aquí tengo 50 voltios. Necesito el voltaje aquí. Para calcular aquí aplicamos el método de los nodos con las leyes de Kirchhoff. En este nodo veremos que nos entran resistentes intensidades. Vamos a llamar I1, la que viene por aquí, y entra aquí en el nodo. Esta de aquí será, vamos a llamarla I2. Y la que sale por aquí será I3. Una vez, y esto lleva un rato, y el condensador, hemos dicho que está en estado permanente, está cargado y bloquea la corriente. Por lo tanto, la corriente por el condensador Ic es 0 en ese momento. Cuando ya está cargado, bloquea el paso de la corriente. O sea que tenemos que I1, corriente que entra en este nodo, más I2, que también entra, será igual a la única que sale, que es I3. I1 más I2 igual a I3. I1, podemos calcularle I por Ohm, I1, vamos a ponerlo aquí arriba. Vamos a hacerlo en el siguiente. Hemos dicho que aquí esto es I1, esto es I2 y este es I3. ¿Cuánto vale cada corriente? Vamos a correrlo un poco. Entonces, tengo aquí I1. Hemos dicho que I1 es, voltaje aquí es 5 voltios, voltaje inicial 5 menos voltaje final, que hemos llamado Vc, de condensador también, 5 menos Vc, partido por 1. I2 es esta en corriente de aquí, V0, que da esto de aquí, menos Vc, partido por 4. I3 será Vc menos V0, voltaje inicial y voltaje final entre la resistencia 2. Tenemos V0, vale, V0 es 50 voltios, esto es 50 voltios. Y ahora teníamos que I1 más I2 igual a I3. Entonces nos queda I1, 5 menos Vc, más I2, que es 50 menos Vc, partido por todo por 4. Igual a I3, que es Vc partido por 2. Ahora me queda una sola ecuación con una sola incógnita, Vc, y se trata de despejar lo que vale Vc. Y esto me da, ya no las operaciones, Vc, perdón, esto es igual a 10 voltios. Ya tengo resolviendo esta ecuación con una incógnita, Vc igual a 10 voltios. Vamos a poner aquí, Vc, esto era 50 voltios, y esto de aquí me sale 10 voltios. Voltaje a través del condensador, 10 voltios. Vc, voltaje condensador, 10 voltios. Aquí, ahí, esto está cargado, y la diferencia potencial es 10 voltios, igual que la resistencia paralelo. La caída de voltaje es 10 menos 10, 0. 50 menos 10, esto, la intensidad 2, será voltaje inicial menos voltaje final, 50 menos 10, 40 entre 4, 10. Aquí me quedan I2, esto es 10 amperios. Viene hacia aquí. Este de aquí, teníamos 5 voltios. 5 voltios y 10 voltios, 10, bueno, lo que hacemos al revés, de positivo o negativo, 10 menos 5, da 5. 5 entre 1, me sale 5 en dirección contraria, 5 amperios hacia I. Por resto de aquí, I2 será este 10, I1 en dirección contraria, de positivo o negativo, mayor a menor voltaje. Y este de aquí, 10, que va por aquí. Aquí, I3, voltaje 10 entre 2, me quedarán 5 amperios. Intensidad es voltaje entre resistencia, 10 entre 2, 5. 5 amperios. Vemos que nos cuadra, entran 10, perdón, y se van 5 por aquí y 5 por aquí. Ya tenemos las intensidades y voltajes. Bueno, aquí teníamos que calcular el voltaje por aquí. Vamos a ver, aquí teníamos 5 voltios. Si aquí tengo 5 voltios, pues la intensidad aquí es voltaje entre resistencia, 5 entre 2,5. 5 entre 2,5 da 2, 2 por 2,5, 5. Aquí hay 2 amperios. 2 por 2,5, 5. De aquí, de 50 a 5 van 45. 50 menos 5 entre 22,5. 45 entre 22,5 igual a 2. Me da 2, que lógicamente es lo que me tenía que dar, porque toda la intensidad que viene por aquí, luego, como aquí no entra en el pin inversor ni en el no inversor, y bueno, el 2 que viene por aquí tiene que irse luego por aquí. Y ya tenemos todos los corrientes, los 5 estos vienen por aquí, por aquí no entran, por aquí, por lo tanto, habrá también 5 amperios de corriente en este sentido, que entran dentro de la fuente de voltaje. Segundo caso, entonces, ahora vamos a ver qué pasa cuando, en estado permanente, lo que hacemos es, vamos a volver a copiar una, por si nos hace falta, y hacemos el segundo caso. El segundo caso, hemos dicho que es, ahora, cierro el circuito este, y entonces, ¿qué le sucede aquí al condensador? Vamos a calcular al voltaje cero, voltaje de aquí, que hemos llamado V, C, y este de aquí. V, C, voltaje en el condensador. Entonces, ¿sigue habiendo realimentación negativa? Sí, solo que ahora tenemos estas dos resistencias en paralelo, y vale a una sola por el valor equivalente. Voltaje aquí sigue siendo 5 voltios, por lo tanto, voltaje aquí tiene que ser 5 voltios, voltaje aquí, 5 voltios. Tenemos aquí 5 voltios y 5 voltios. Resistencia equivalente, 2 de 22,5 en paralelo, equivale a una sola de la mitad, 22,5. Entre 2, y me da 11,25. O sea, esto de aquí voy a sustituirlo por una sola de 11,25. Equivale a una de 11,25K. Pasado un rato, porque mientras haya el cambio, el condensador se cargará o descargará, según esto, el voltaje se aumenta o disminuye. Antes teníamos un voltaje de 10 voltios, y entonces ahora, si el voltaje aumenta, se carga, si el voltaje disminuye, se descarga hasta hallar el nuevo V, C, 2. Ahora será V, C, 2. Esto V, 0, 2, y esto sigue siendo 5 voltios. Esta es la nueva resistencia. Igual que antes, entonces ahora volvemos a hacer lo mismo, pero con estos valores. Subo la figura, y tengo, ¿cuánto vale ahora un V, 0, 2? Pues sé que estos 5 voltios, el voltaje intermedio, voltaje negativo, en el pi negativo, será voltaje total, V, 0, 2, por resistencia de abajo, esto es un divisor de tensión, 2,5, entre la suma de 2,5 y 11,25. Y esto tiene que ser el voltaje negativo, y sigue siendo el voltaje en el pin inversor de 5 voltios. Y esto me da, despejando, V, 0, 2, me queda 27,5 voltios. Podemos ya sustituir aquí y poner 27,5 voltios. 27,5 voltios. Tengo aquí. De nuevo, ahora volvemos a aplicar las leyes aquí, del análisis de nuevos aquí. Tenemos la intensidad esta, esta y esta. Intensidad esta, era 5 menos V, C, 2, partido por 1, más la intensidad esta, que es 27,5. 27,5. Voltaje inicial menos voltaje final, V, C, 2, partido por 4, igual a la intensidad que sale, que es V, C, 2, partido por 2. Despejamos ahora aquí, V, C, 2, no lo hago, igual a 6,8 voltios. Despejando esta ecuación sencilla, me quedan 6,8 voltios. Ahora tengo V, C, 2, 6,8 voltios. Antes tenía 10 voltios, ahora tengo menos voltaje, que es lo que pasa entonces con el condensador. Si aquí estaba 10 voltios, y ahora cargado positivamente 10 voltios, ahora ha bajado 6,8, quiere decir que mientras, en cuanto hemos conectado, lo que hace el condensador es descargarse, hay una corriente, que va de más a menos, se descarga, y ha pasado de los 10 voltios hasta bajar de 6,8 voltios. En el momento que llega a 6,8 voltios, el voltaje este aquí es fijo, la caída de resistencia, de voltaje a 3, de esta resistencia es 6,8, hay de voltaje en un condensador que está con una resistencia en paralelo, es lo mismo, aquí tiene 6,8 voltios. O sea, se ha descargado un poco de voltaje, entonces pasa a una corriente hasta que llega este voltaje, baja a 6,8. ¿Qué es lo que varía entonces aquí de intensidades? Bueno, varían las intensidades. Aquí, 6,8 menos 5 da 1,8. Ahora las intensidades serán 6,8 menos 5, 1,8 entre 1, aquí tendría una intensidad de 1,8. Aquí hay 27,5 menos 6,8. 20,7. Esta es 20,7. Y aquí, esta de aquí, borro esto. 6,8 entre 2, la mitad. 3,4. Y ahora debería comprobar que aquí falla algo. Lo que entra no es igual a las dos que salen. 27,5 menos 6,8 entre 4. No sé si divido. 27,5 menos 6,8 igual 20,7 falta dividir entre 4. 5,175. 5,175. 5,175. Ahora ya sí que tiene que ser 5,175. Así lo suma. 3,4 más 1,8. 4 y 8, 15. 8 y 4, 12. Esto es una 4 y una 5. Y error por los decimales, por las aproximaciones que hemos hecho. Y aquí lo mismo. Podríamos calcular la intensidad que pasa por aquí. Pero 5, 2,5. 5,3,5. Aquí tenemos otra vez 2 amperios. Y aquí 27,5 menos 5, 22,5 entre 11 y 25, que es la también de 2. Vienen 2 amperios que luego pasan. Bueno, esto es lo que le ha pasado a los voltajes en los que queda cargado el condensador antes y después en estado permanente de cerrar este interruptor. ¡Gracias!